Las bandas exteriores de la tormenta tropical Harvey han comenzado a llegar al área de Nueva Orleans y se espera que la noche de este lunes 28 causen inundaciones en las calles de esa ciudad, al cumplirse justo 12 años de que el huracán Katrina provocó extensos daños en el sur de Luciana. El Servicio Nacional del Clima pronosticó fuertes lluvias que causarán inundaciones en áreas bajas como calles y autopistas. Pronostica que el área de Nueva Orleans podría registrar lluvias de entre 12 y 25 centímetros hasta por lo menos el próximo jueves 31. Sin embargo, las lluvias podrían caer en tiempo corto, lo que es capaz de provocar inundaciones. Una advertencia de inundación está en efecto para el suroeste de Luciana, mientras que las bandas exteriores de Harvey continúan ocasionalmente sobre el área metropolitana de Nueva Orleans. En el área de Houston, Harvey ha dejado un total de 86 centímetros de lluvia y se pronostica que la tormenta volverá al Golfo de México, donde recuperará humedad para regresar con más lluvia durante por lo menos los próximos cuatro días. Notimex